Sí, pues cambia harto, porque uno consume más los productos de temporada, lo que son la humita, la sandía, todas esas cosas son más ricas. Ahora, con respecto al consumo de agua, ¿es mayor? Es mayor, sí, pues mayor, porque da más sed, entonces más calor, uno quiere consumir más líquido. Se privilegian ensaladas en esta época, más fresquitas, darle hechuga a los tomates, todas esas cosas así. Sí, muy diferente, porque en este tiempo se come la fruta y la verdura, en invierno se come todo lo que sea el legume. ¿Y en el caso del consumo de líquido, ya sea consumo de agua, aumento? Más agua que bebida, sí. ¿Se mantiene saludable, digamos, en la alimentación? Tengo que tenerla saludable, porque sufro muchas trombofilias. No, no de mí nada. ¿Es siempre por tu caso? Sí, sí, porque igual en invierno se consumen más comidas fritas, como subaipillas, calzones rotos. ¿Más calóricas? Sí, más calóricas. Además, yo creo que eso que se come por el tema del frío, igual. Ahora, con respecto al consumo de, en este caso, frutas de temporada o mantenerse hidratados, suelen consumir más agua. Sí, en verano se debe consumir más agua, y más por el consumo de la fruta. Además, un ejemplo, en invierno no se encuentra la sandía ni el melón, por así decirlo. O lo harándano, la frutilla, la cereza. Entonces, aumenta más el consumo de fruta. ¿En tu caso? ¿Igual? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Porque hay más frutas, sí que como mucho frutas, vegetales, ya se comen más ensaladas. Otro tipo de... Más frescas. Más frescas, sí. Sí. En invierno no, porque ya ahí ya tenemos que comer más los guisos, ¿no es cierto? Las carbonadas, lo que es las pancutras, cazuelas, eso. Ahora, con el consumo de agua, ¿se mantiene más hidratada usted en verano que en invierno? ¿Suele consumir la misma cantidad de agua? En invierno, lo tomo, el agua que consumo es como té de hierbas. Y en verano ya tomo más agüita así fresquita, natural. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!